Como todos los lunes, el gobierno de Valle de Chalco realizó su acto cívico, mismo que tuvo lugar en la explanada municipal. Para rendir honores a la bandera, se dieron cita a todos los trabajadores del Ayuntamiento Valle Chalquense en punto de las 9 de la mañana. El presidente municipal, Ramón Montalvo Hernández, acompañado de su cabildo, observaron el recorrido de la escolta formada por elementos de la policía. Entonaron los himnos nacionales y el Estado de México, además de escuchar las efemérides del mes de junio en voz de los colaboradores de la Dirección de Comunicación Social. 14 de junio de 1867, el Consejo de Guerra instalado en la ciudad de Querétaro para juzgar al archiduque Maximiliano de Habsburgo y a los generales Tomás Mejía y Miguel Miramod La sesión, tras la sesión, tras el juicio, emite la pena de muerte para los acusados, ejecución que se realizará el 19 de junio del mismo año en el Cerro de las Campanas. En 1911, don Francisco I. Madero visita Chilpancingo Guerrero y hace un reconocimiento a los guerrerenses por su lucha contra la dictadura. 16 de junio de 1785, la Audiencia Gobernadora de la Nueva España acuerda la construcción de Chapultepec y de las dos torres de la Catedral de la Ciudad de México. Después del acto cívico, el presidente municipal y todos los empleados del gobierno de Valle de Chalco retomaron sus actividades en oficinas y campo. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. Gracias. 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 Gracias.